¡Suscríbete al canal! 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 mi ojo. Plancha. Perro. No, pero es perro. Ya no se puede decirlo. Perro. Ay no. Ya ya bañé. No, mis cejas no. Mis cejas no. Ay no, mis cejas. No, ¿cuál será? Mi cabello. Mira, mi cabello, mis cejas. Casa. Hotel. Cielo. Serregadora. Serregadora. Dijo serregadora. No, no. Dije serregadora. Otra prelimina. Televisión. Manija. Estéreo. Puerta. Ventana. Carros. Azul. No, es que yo perdí. Yo perdí. Yo perdí. Ay no, no, no. Entonces, los dos perdimos. Los dos perdimos. El dijo, el dijo. No, es que traposo. Vean, nada más vean qué cruel. No voy a poder hablar. No, mi tiempo. Mira mi coro. Eso me parece. Me parezco como. Ay no sé. Ahora. Ay. 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 Ay no. Celular. ¿No? Ay. Sí. Ay, ay. 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 Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ay. Ya, a ver, este. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5 yo, soy mi mujer, el que llega a los 15, mi modo, va a tener un castigo, y se lo van a poner ustedes, pero no se pase, escriban aquí en los comentarios, y para el próximo video, el que pierda, tienen que cumplir, va, el castigo, ropa, vaso, puerta, caja, piso, vamos de empate, espérame que no veo, vamos a 6-6, es trampa, es trampa, ay no sé, es trampa, por mis cejas, por mis cejas, por eso, ¿sabes de que no lo quite uno? Departamento, caja, peluche, almohada, otra vez, almohada, tú que, Lizeth, tiene un instante, descansar, ay no, en la boca no, no voy a poder hablar, Ay no sé, todo me pego, espejo, botella de agua, botella de champú, Yo voy a morir, voy a morir, no, botella de tequila, botella de cerveza, voy a morir, no, Vean mi cara, bueno, ocho, y yo llevo 6, maravilloso, 26, no, no, ya no veo nada, ya no veo nada, ¿sabes de esto? Siento como que no me puedo mover, me siento como que así, así como que así, está listo, Apagador, llave, prendedor, llave, prendedor, ¿qué es prendedor? Dijo, apagador, prendedor, ¿eso es qué? Apagador y prendedor, ¿qué es? No, yo, 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 ay no sé, la venganza, Televisión, bola, bolita de cabello, es bolita de cabello, es bolita de cabello, es revés, Distín, es que mi cara es linda rara, peluche, ventana, lavador, no, ni siquiera, vean, vean, no, es una desagradación, no, es una desagradación, no, es una desagradación, blake, ya no es una desagradación, es una desagradación, cabello de cabello, y BBB, ya lo vean, ya no es una desagradación, no es una desagradación, no es una desagradación, sí, no se va a quitarle. Me quedaron sin pestañas y es por su culpa, ya no sé dónde está la columna. ¡No,ies! ¡Ya te los quite! No, ya te los quite. Ya. No te diga. Ya no veo, sí me quedo. Ya falta uno, bueno, el definitivo. Para que para aquí, ¿vale? Avión. Cabres. Cielo. Casa. Elevador. Moto. Camioneta. Escalera. Pilo. Silla. Maneja. Manejador. Gané. Gané, gané, así como manejedor, que es manejedor. Manejador. Gané, 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 gané. Así como él se mancha con mi cara, se mancha con su reto, por favor. No, sí, tú no lo sabes. Castigo. Ven, 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 ven. Listo, soy la ganadora. Bravo para mí. Bravo. 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 Esta vez ganó, pero merece ganar ya. No, no se dejo ganar, no se dejo ganar. Bueno, ya. Vamos a quitarlo. Yo, yo haré. Vamos a quitarlo. Ya, ya no. Es que no veo. A ver. Ya no, ay no. Estoy llorando. Ya, ya. Listo. Sí, volvimos más en menos. Bueno, ya se fue nuestro reto. El reto. Sí, quieren ver. El reto número uno. El reto número uno. El reto número uno. Vamos a estar pensando, a ver en cuáles. Pero sí, fíjense aquí abajo qué retos quieren ver o qué otra cosa quieren ver. Y si este video les gustó, denle like. Y suscríbanse aquí abajo. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, no le den like. Que se lo vayan. Porque se siente feo. Y comenten aquí abajo qué videos, no, qué retos quieren que hagamos. Y nosotros los vamos a hacer. Trataremos de subir videos cada semana. ¿Puede? Vamos a tratar de subir videos y de cositas como estas, cortos, largos, dependiendo. Y espero que les guste. Este fue el primero. Nunca habíamos hecho algo así. Hay mucho buenos retos. Si les dije, si les gusta, díganos aquí abajo. Y si quieren que hagamos otras cosas, díganos aquí abajo también. Y no sé, no, 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 no. No sé si les olvide comentar el castigo. Castigo para Giovanni, porque perdió, porque soy la ganadora. Y aquí abajo. Y si se pasan, no me importa. No, no importa. Yo sé que lo voy a hacer. Y nos vemos. Bye. Adiós.